¿Qué pasa, compitrenos? Hoy os traigo un análisis de los nuevos Pokémon de Hisui. Vamos a ver sus stats, vamos a ver sus posibles habilidades, que esto es más que interesante. Y, bueno, pues aviso porque va a ser un vídeo con spoilers, ¿vale? Nintendo me ha borrado el otro vídeo donde reaccionaba a las filtraciones. Espero que este, que va a ser mucho más light, no me lo borre, ¿vale? Por favor, Nintendo, yo te lo pido. Por cierto, hoy han sacado los nuevos starters, bueno, supuestamente han oficializado a los starters pero realmente no, han sacado la silueta, o sea, yo flipo en colores. Bueno, aviso, vamos con los spoilers, si te quieres salir del vídeo es tu momento, compañero. ¿Para qué pongo los cascos si no tengo que escuchar nada? Lamentable. A ver, compañeros, tenemos aquí una increíble Excel, ¿vale? Que ha hecho Roy Dadadu, os lo dejaré en la descripción para que lo podáis cotillear vosotros tranquilamente. Donde tenemos todos los Pokémon nuevos y la comparativa con sus formas originales. Y esto es más que interesante, fijaos. Vamos a empezar analizando a Arcanine de Hisui, ¿vale? Sabéis que Arcanine es un Pokémon que en Espada y Escudo se ha utilizado en varias seasons gracias al Dinamax y a la habilidad Justiciero que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pero, claro, el Arcanine de Hisui al ser Fuego Roca gana dos debilidades muy fuertes como es el agua y como es el tierra. Y además es un poquito más lento, ¿de acuerdo? Más lento que incluso la Andorus, que es un Pokémon súper utilizado en este caso en Espada y Escudo. A ver, voy a utilizar el meta actual para analizarlos. Si hay otro meta donde no hay legendarios, pues bueno, este Pokémon sigue siendo muy débil a tierra y tal. Pero bueno, muy rápido realmente. Y, ojito, porque si este Pokémon llegase a tener la habilidad de Koalosal, que es un Pokémon que comparte, digamos, el typing, ¿no? La habilidad de Koalosal, sabéis que si le pegan un golpe de fuego o un golpe súper eficaz, le multiplica por cuatro la velocidad y es una barbaridad. Y si lo juntas con la Wigness Policy ya, este Pokémon ultra explota. Y además este tiene mucho más ataque, bueno, mucho más, un poco más ataque que el Arcanine oficial o el natural, el original. Así que este Pokémon pegaría una barbaridad. Mismos stats en suma, ¿vale? Así que en ese aspecto no ganamos nada. Pasamos al Electrode de Hisui, tipo eléctrico planta, ¿vale? Las habilidades no son muy buenas porque ya Electrode no era un gran Pokémon. Y además los stats son exactamente iguales. Así que aquí no hay mucho que comentar. Simplemente las debilidades, bueno, debilidad al veneno, al hielo, al bicho. Pero claro, la debilidad tierra desaparece, que eso siempre es un plus. Pero claro, si ganas 18 debilidades, pues no creo que este bicho sea su incompetitivo, la verdad. Aquí tenemos a Overquill. Overquill, que yo no me parece que tiene un typing brutal, veneno siniestro. Es una barbaridad porque este bicho, aunque no tiene unos stats muy tochos, como veis tiene bastante menos en global que Arcanine, por ejemplo. Es un Pokémon que no es del todo lento, que tiene posiblemente Intimidación o Swift Swim, que es lo que te bustea la velocidad por 2 si está en lluvia. No lo creo porque no es tipo agua, pero a lo mejor, yo que sé, se les va la pinza y se lo meten. Cuidado con este Pokémon, ¿vale? Porque ese typing no va a ser fácil de matar. Anulas la debilidad lucha y alada. Alada eres veneno, así que eso que te llevas. Yo lo veo un Pokémon muy top. No sé qué debilidades tiene, la verdad. El tierra, el tierra principalmente, porque el psíquico tampoco, porque es inmune. Cuidado el typing, ¿eh? Cuidado este bicho que aunque es feo de pelotas, me parece que tiene un typing brutal, la verdad. Seguimos con Snizzler. Snizzler, alter ego de Weavile, que es un pelín, pelín más lento, lo cual le hace ser más lento que Noivern, más rápido, o sea, más lento que Tornadus Terian, si no me equivoco. Que es ciento... ciento treinta o ciento veinti algo, ciento veinti... no me acuerdo exactamente, pero por ahí anda. Pero tiene más pegada, más pegada que Weavile, que siempre se agradece tener un poquito más, porque Weavile ya sabéis que se ha usado a veces más Banded incluso para poder pegar a muerte. Bueno, es interesante. Lo que no es interesante es el typing, la verdad. Eso de ser por cuatro a psíquico... Por cuatro a psíquico es bastante lol, la verdad. Ojalá le dieran una habilidad, pues yo que sé, interesante. Pero bueno, este Pokémon es de papel, o sea, da igual que seas por cuatro a psíquico, que de un volador o de un tierra te van a pegar una toña igual de fresca y te vas a tomar por saco, la verdad. Así que bueno, Snizzler mola mucho, gran Pokémon, el diseño me parece flipante, pero bueno, para jugarse es Ash igual que se jugaba Weavile, la verdad. Tiene los dos por cuatro. Vale, Lilligan de Hisui. Cuidado con Lilligan de Hisui, porque este bicho es más rápido que Lilligan normal. Puede tener Clorofila, puede tener Clorofila al ser de tipo planta y ya sabes que Clorofila te bustea la velocidad si está el sol y eso con Torqual puede ser increíble. Además de que siendo tipo lucha, tanto planta como lucha te cubren del roca, así que es una de las debilidades de Torqual. Incluso pues con el planta también te cubre del tierra, ¿no? Es un combo siempre brutal y además está pues optimizado, ¿no? Pega por físico 105, es mucho más rápido. Bueno, las defensas son exactamente iguales, así que en ese aspecto no ganamos mucho. Pero nada, un Pokémon que seguramente, al menos cuando salga en competitivo se probará, si tiene Clorofila. Al menos se probará. Vamos con Vascolegion. Vascolegion, aquí no tengo, no me atrevo a decir mucho. Tenemos el masculino y el femenino. El masculino es atacante físico y el femenino es atacante especial o incluso podría ser un poco mixto. Son Pokémon un poco raros porque el Typing es como el de Jellicent y Jellicent tampoco se se ha usado mucho salvo por su habilidad, que es Water Absorb y también es muy bulky. A ver, este bicho es bulky, ¿vale? Tiene 120 de HP, pero claro, las defensas le flojean. No sé yo muy bien hasta qué punto este Pokémon puede llegar a jugarse, ¿vale? Ninguna de sus habilidades es muy clave. Adaptable sí, porque adaptable pegaría, digamos, en vez de por 1,5 por stab, por 2 por stab y tienes ya 2 stab, tanto el agua como el fantasma, que siempre viene bien, pero yo no lo veo muy, muy, muy clave. Lo que sí que veo clave, chicos, es nuestro amigo Zoroark de Hisui. Si tiene ilusión, igual que el Zoroark normal, es una sacada increíble. Este Pokémon es inmune a lucha, a siniestro, uy, al siniestro, a fantasma y a normal, ¿vale? A normal y a lucha por el fantasma y a fantasma por el normal. O sea, es acojonante. Este Pokémon me parece una sacada increíble. Y además, es como Zoroark, pero optimizado en ataque especial. O sea, fijaos que le aumentan el ataque especial y le aumentan la velocidad. O sea, este Pokémon va a pegar unas toñas bastante serias. Y encima es que no le puedes pegar muy fuerte con nada. Es cierto que es de papel, ¿vale? 55 de vida y 60 en cada defensa es una maldita basura. Así es como son las cosas. Pero bueno, que si lo haces Sash, puedes pegar dos toñas muy a gusto y no te pueden hacer fake out. Cuidado, ¿eh? Este bicho es muy troll. Si tiene ilusión encima ya se va a probar. Se va a probar seguro, ¿vale? Es el primer Pokémon creo que tiene este typing y normal, ¿sabes? O sea, normal. Vale, Braviary de Hisui. Braviary de Hisui lo veo raro. Lo veo raro porque es atacante especial. O sea, 112 de ataque especial. A ver, Defiant, que era la habilidad oculta de Braviary que le busteaba el ataque. Si tenías algún drop de stats, pues yo intuyo que el Braviary de Hisui tendría que tener, para contrarrestar, el Competitive con el que tiene Milotic, ¿no? Pero lo dudo un poco porque además este Pokémon es como más bulky en cuanto a HP. No lo entiendo. O sea, este es un Pokémon que no entiendo. ¿Lo llevaré en mi serie? Posiblemente, pero no lo entiendo. O sea, 65 de velocidad es muy poco. Y no creo que este Pokémon se juegue en Trick Room, la verdad. Bueno, es posible. Es posible. Pero ¿un pájaro lento dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto un pájaro lento? No lo entiendo. Ok, Wirdir. Wirdir, ojito a este Pokémon, ¿eh? Cuidado este Pokémon porque en Trick Room es un Pokémon lentito, ¿vale? Pero mirad que es bastante bulky, ¿eh? Y puede ser atacante físico o atacante especial con defensas no para nada malas y que puede tener acceso si, digamos, hereda de Standler esa intimidación a Intimidate. O sea, tendría acceso a una de las habilidades más rotas del juego. Además de, bueno, Sabseeper da un poco igual. No se jugará así. Y Frisk, lo dudo mucho. O sea, teniendo Intimidate es que no puedes jugar otra cosa, ¿vale? Nada, increíble este Pokémon. Posiblemente veamos a Standler, al futuro Standler, Wirdir, usarse en competitivo si tiene alguna cosa interesante. Claro, si no, pues Incineroar y ya está, que es lo que juega todo el Kiski. Avaluk de Hisui. No me mola, la verdad. No mucho que decir aquí. No sé qué puede tener. Sturdy, Hielo, Roca, el Lucha le revienta, el Tierra le hace daño, el Acero le revienta. Y, bueno, sí, mucha defensa porque es un bichaco de defensa. Pega un poco más que el otro. Más rápido, que no lo entiendo. Si además de Hielo es Roca, pesará el doble y, bueno, más débil. No sé, este Pokémon no... nada que decir. Gudra de Hisui. Es como un Dialga, ¿vale? Un Dialga poderoso, que Dialga tiene un Typing brutal. Además le suben ese punto flojo, ¿no? Que tenía Gudra, que era la defensa especial. Perdón, la defensa física, que no sé qué coño estoy diciendo. Y le bajan la Speed. Por tanto, este Pokémon seguramente tenga muy buen rendimiento en Trick Room, como siempre, ¿no? Los Pokémon que bajan de Speed en Trick Room suelen ser muy peligrosos. Pero, claro, teniendo a Dialga, ¿para qué jugarías Gudra de Hisui? Todo depende de las habilidades que tengan o de si los legendarios están baneados, pues tienes a este bicho. Vale, Cleabor. Ojito, Cleabor, chicos. Que Cleabor, al principio pensé, ma, Cleabor va a ser una mierda. Es interesante. No es tan rápido como me gustaría. Pega una barbaridad. 135 es casi lo mismo que lo que pegaba el Avaloo. O sea, es muchísimo este ataque. Y no tiene malas defensas del todo. Y lo bueno es que solo es débil a acero y a agua, si no me equivoco, ¿no? Que, bueno, son dos tipos que se utilizan. La verdad es que se utilizan. Bueno, hace una especie de Scizor, pero de papel, ¿vale? Una cosa un poco rara. Además, puede tener acceso a Celerock, que eso, pues quieras que no, le da prioridad. Lo puedes jugar Sash también y pegar buenas toñas con este ataque. Bueno, interesante. O Scarf, incluso. Me gusta. Ursa Luna. Cuidado a este bicho, tío. Cuidado a este bicho porque tiene 50 de speed, 140 de ataque, 130 de DPS, 105 de defensa física y 80 de defensa especial. Este bicho en Trick Room no te lo quieres encontrar. Porque además, normal tierra, bueno, tienes debilidades. Agua, hielo, lucha, sí. Pero para de contar. Y no son tampoco, o sea, yo que sé, que les haces pupa, ¿sabes? Con el tipo normal les haces pupa y con el tipo tierra haces pupa y si existe el Dynamax ya ni te cuento. Y si tienes acceso a Guts, que es lo que tiene Ursanin, se te va la cabeza, ¿vale? O sea, Guts, que a este bicho lo quemas y le multiplicas el ataque, yo ya no quiero saber nada. O sea, este bicho puede ser destrucción por doquier, chicos. Con la llama esfera, no, destrucción. O sea, destrucción. Tiplosion de Hisui. Poco que decir de los starters, la verdad. Aquí los tenéis. 95 de Bass Speed. Baja un poco a Tiplosion. Si no tiene una habilidad buena, este Pokémon no se va a usar. Tiene Flash Fire, un poco del estilo de la lámpara, ¿no? De Chandelure. Bueno, buen ataque especial. No muy rápido. Este Pokémon se podría jugar... No se ha jugado un Pokémon con Flash Fire, la verdad. En competitivo por norma general, así que meh. ¿Samuro de Hisui? Agua Siniestro. Bueno, habrá que ver sus habilidades, ¿vale? Esto depende mucho de las habilidades, porque estos Pokémon... Raro es cuando un starter se juega, ¿vale? Es muy raro. Imaginaos el Greninja, porque tenía Greninjas. Incineroar y Rilabumi y Cinderish, porque tienen habilidades rotas, ¿vale? Si les ponen habilidades rotas, posiblemente se puedan jugar estos bichos. Pero si no, pues sin más. Y Deciduai, pues ¿qué quieres que te diga? Muy lento. Da igual que sea Bulky, porque tiene un x4 a volador y siempre hay volador, ¿vale? Salvo que seas... Yo qué sé, salvo que no haya Dinamax. Y bueno, estos Pokémon, pues... Es lo que te digo. No tengo mucha idea de qué le pueden poner, la verdad. No tengo mucha idea. Pero bueno, tenemos aquí las oficiales de los Pokémon originales. Ninguna es especialmente interesante. Así son las cosas. Continuamos con el genio, el Enamorus. ¡Qué nombre, eh! Este bicho, cuidado, porque este bicho puede estar roto, ¿vale? Le han puesto aquí Healer y Contrary, que son dos habilidades que no sé por qué se las han puesto. No creo que sea oficial, porque esto está en negrita como diciendo ¡Cuidado que esto nos lo hemos inventado como unos campeones! 115 de ataque físico. 135 de ataque especial, que ya es una barbaridad más que cualquier otro genio. Y 106 de speed, que bueno, no es más rápido que Zondurus y Tornados, pero es que... Vale, sí, Zondurus te puede pegar una buena toña de eléctrico. Así son las cosas. Pero es que Enamorus... Es que es buenísimo. O sea, tiene buenos stats. Bastante buenos stats. Y como tenga cosas de Hada un poco rotas, o tenga Prankster... Interesante. Interesante bicho. Pero cuidado con este, ¿vale? Porque si hemos dicho que es interesante el otro... Este ya es una barbaridad. O sea, en Trick Room, chicos, el primer bicho, el primer genio que se puede jugar en Trick Room. 46 de speed. Muy poquito. Muy, muy poquito. Unas defensas de locura. Y encima, un ataque especial que no cambia respecto a la forma original. O sea, que pega. Este bicho pega que no tiene... Vamos. O sea, se te va la patata. Ya te explota todo. Este bicho como es Chistal Dynamax. Y lo metan en Pokémon Spade y Escudo. Yo creo que se va a jugar muchísimo en Trick Room. Pero muchísimo. O sea, es un bicho muy interesante. Y nada, tenemos que terminar con Dialga y Palkia. Las formas origen que lo que han hecho ha sido, pues, decir... Vale, tenemos a Dialga, Palkia, que son Pokémon muy buenos. ¿Cómo los podemos mejorar? Tranquilo. Le quitamos la stat por la que menos pegan, que es ataque físico. Le han bajado 20 puntazos a cada uno. Y se los han metido para ser más bulkies. A este y para ser más veloz a Palkia. ¡Ole! Sus huevazos. Vamos a ver cómo matas ahora a este bicho, que va a pegar por especial, obviamente. Y te va a pegar unas toñas y encima más rápido. 120 de speed es una barbaridad. Y 90, pues, bueno, este sigue siendo rápido. Pero es que 120 ya de defensa especial ya hace que este Pokémon sea casi intocable. Como sea con Dinamax, Wigness Paul y ese tipo de cosas. ¡Boom! Pero ultra boom. Como ya sabéis, todo esto lo he hecho con Espada y Escudo porque el competitivo este año va a ser con Espada y Escudo. Y es posible, existe la posibilidad de que decidan meter estos Pokémon en Espada y Escudo. Así que nada más, compañeros. Este ha sido el análisis. Espero que os haya gustado. La verdad es que creo que ha sido interesante. Al menos a mí me lo ha parecido. Y podéis dejar un like, compañeros. Podéis dejar un super like ahí. Apretar ese botón como si no vieron mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mañana tendréis una sorpresita. No digo más. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!